Y si se oye bien bonito eso de, ¿cómo ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío? Se oye muy bonito. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hay gente que batalla para ver este vaso medio lleno. Hay días, y te soy sincero, que yo lo veo medio vacío. Hay circunstancias o momentos de mi pasado que me hacen ver las cosas muy negativas o pesimistas. El día de hoy cuatro recomendaciones muy prácticas para intentar de que veas el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Primero, tú sabes que todo empieza en un pensamiento. Aunque las circunstancias actuales no sean favorables, tú puedes decidir cómo pensar sobre esa circunstancia. Acuérdate que los pensamientos dependen de ti. Y te pido que te reserves el derecho de admisión de qué pensamientos permites cuando sientas que en lugar de medio lleno está medio vacío. No, no, no está vacío porque tiene esto y tengo esto y logré esto. La segunda recomendación. El cambio empieza en uno mismo. Cuando empiezo a cambiar y de todos los días hago el firme propósito de buscar lo bueno a mi alrededor. De enfocar mi atención en lo bueno que sí tengo, en quien sí me quiere. Por eso tú ves gente así, que acostumbran a ver la vida muy diferente a como la ves tú de manera negativa. Empiezo a crear ciertas conexiones nerviosas que me van a hacer que se haga costumbre. La tercera, valórate. Digo, ¿cómo voy a traer el amor a mi vida si no siento amor por mí? ¿Cómo vamos a tener gente buena a mi alrededor que trabajen conmigo con armonía si yo estoy negativo y estoy nada más criticando y juzgando a los demás? Por eso tienes que llenarte de circunstancias que te hagan valorarte a ti y valorar a los demás. Y la cuarta y última. Siéntete merecedor, merecedora, para que lo bueno y lo mejor venga a tu vida. Me siento merecedor para que todas las bendiciones de mi Dios lleguen a mí. Me siento merecedor para que la abundancia sea parte de mi vida. Siéntete merecedor que la vida tiene planes buenos para ti. Digo, es algo tan práctico estos cuatro recomendaciones para ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Me despido de ti con esta frase. Reconcíliate primero contigo, con Dios, con la vida y entonces encontrarás la paz en tu corazón. Gracias. 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 Gracias.